Aquí comienza Saludes Vida con Univida en 5 Minutos. Hoy hablaremos de una de las enfermedades más diagnosticadas en el mundo, el cáncer de seno. Saludamos de inmediato a Don Francisco y al Dr. Orlando Rodríguez, Director Médico de los Centros Univida y del Hospital Jackson Memorial de Miami. Gracias Javier. Dr. Orlando Rodríguez, en 5 Minutos vamos a hablar del cáncer de seno. ¿Qué es un cáncer y por qué es tan común este tipo de cáncer de seno? Bueno, el cáncer, Mario, es una célula de tipo anormal que ha surgido de alguna parte del seno y la cual ha adoptado características como de reproducirse bastante rápido. Es un crecimiento completamente descontrolado y que le da a la célula la habilidad de migrar de esa parte donde se originó a otra parte del cuerpo en un proceso conocido como metástasis. ¿Hay diferentes tipos de cáncer? Existen diferentes tipos de cáncer de seno y eso depende de la parte del seno de donde se origine. ¿Cuáles son las señales de advertencia de la presencia de un cáncer de seno? Bueno, número uno, una masa o un abultamiento en alguna parte del seno o un nódulo como lo llamamos muchas personas. También el agrandamiento del seno, la inflamación del seno, descoloración de tipo roja o una ulceración en el seno. También una masa debajo de la axila, la piel se nos hunde, existen secreciones de tipo sanguinolento sobre el pezón. ¿La mayoría de estos bultos son cáncer? La mayoría de los bultos no son cáncer, la mayoría de los bultos son de otro tipo de enfermedad del seno, pero es completamente benigna. ¿Las mamas o seno podrían ser afectados por otro tipo de causa? Claro que sí, existe enfermedad fibroquística del seno y existe enfermedad quística del seno, ambas son completamente benignas. ¿El cáncer de seno siempre da señales? No siempre da señales y como otros tipos de cáncer a un estado temprano, pues no da ningún tipo de indicios. ¿Cuáles son los factores de riesgo de personas que tienen riesgo porque son genéticamente sensibles? Claro, y existen muchas personas que tienen riesgo de desarrollar cáncer de seno porque han adquirido un gen que lo predispone a eso. También aquellas personas que fumen, aquellas personas que tomen alcohol muy frecuentemente, aquellas personas o aquellas mujeres o hombres que hayan recibido radiación en el pecho, pues también aumenta los riesgos del cáncer. Hay cosas que no se pueden cambiar, pero hay cosas que sí se pueden cambiar, como lo que usted decía, el alcohol. ¿Qué otras cosas habría que cambiar? Bueno, podríamos cambiar nuestra dieta, ¿verdad? Porque existe una serie de productos que nosotros ingerimos que son carcinogénicos y que potencialmente pudiese llevar al desarrollo del cáncer. Tenemos que comer una dieta más balanceada, hacer mucho más ejercicio, bajar de peso, pues la obesidad también nos predispone a todo este tipo de problemas. Siempre se recomienda que las mujeres se hagan un autoexamen y al mismo tiempo se recomienda que se hagan exámenes. ¿A qué edad debe ser esto? Bueno, se recomienda a las mujeres que a la edad de los 40 años pues empiecen a hacer los exámenes del seno, ¿verdad? Y específicamente estos exámenes de diagnóstico temprano, como el mamograma o la resonancia magnética. Sin embargo, esas son mujeres que tienen un riesgo averaje, aquellas mujeres que tienen un riesgo alto porque tienen un familiar de primer grado, una madre o una hermana con el cáncer del seno, pues se les recomienda que empiece a una edad más temprana. ¿Cuál es la diferencia entre mamografía y resonancia magnética? Bueno, la mamografía es un tipo de radiología de rayo X, ¿verdad? Y en ese rayo X nosotros podemos ver el seno como tal y si existe alguna calcificación, alguna malformación. La tomografía computarizada o el MRI, como le llamamos comúnmente, te da mucho más detalle de cómo es el seno como tal, pero no es un tipo de radiografía, es un tipo de campo magnético que se crea alrededor del tejido y que nos dan las imágenes necesarias. Ahora, actualmente yo creo que hay muchos avances, pero antiguamente en un diagnóstico de cáncer de seno se hacía la extirpación total, la mastectomía esa. Claro, y todavía se hacen las mastectomías, eso depende de cuán grande sea el tumor, dónde esté ubicado el tumor, etc. Sin embargo, hoy en día no todos los cánceres de seno llevan una mastectomía radical. También hacemos las lumpectomías, donde podemos estirpar el tumor como tal, pero ya esos son pacientes que cumplen el criterio para hacerlo. Usualmente son cánceres en un estado muy temprano y son bastante pequeños. Uno de cada 100 diagnósticos es un hombre. Y claro que sí, los hombres también son afectados por el cáncer de seno, aunque un porciento, como usted bien decía, mucho menor. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, porque mientras más sabemos, mejor no. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video, porque tengo muchos videos, sigue aquí.